hola mis amigos muy buenos días tardes y noches en cómo se encuentren y espero que tengan un hermoso día y el día de hoy vamos a buscar la manera de hacernos de la pastica pero bueno vamos a ser realistas hay una opción que acabo de salir de un grupo de personas que son pioneras entonces es una empresa creada en londres que miren que el objetivo se trata de minar el término parece sencillo entender pero bueno minar que lo que hace un minero escarbar ahora se está manejando en un sistema de internet un modo de transferencia vamos a hablar de un presupuesto monetario que se genera a través de lo que es intercambios de la web listo no sé si han escuchado de la criptomon criptomoneda que aparece por ahí en anuncios y los bitcoins no sé los famosos tokens y cosas de esas son monedas virtuales se usa también en casinos y demás pero virtuales no estamos hablando del mundo lo que es el mundo virtual el digital lo que es el web entonces tenemos esta opción que se llama air money elige que de londres y demás ellos están como empresa tienen un software se van a descargar el software y lo que van a hacer es minar por ellos ellos son los duros miren que es una moneda digital pero se basa en algoritmos en todo ese código miren que en la forma en la que ellos establecieron la planteación del código ellos pueden encontrar incluso pesos pesos de lo que valdría la moneda de ellos digital entonces hay una moneda por ejemplo hay monedas que valen hasta 6 mil dólares más o la moneda ellos siguen escarbando bueno lo que uno tiene que hacer es prestar el procesador eso dejémonos de vainas lo que hay que hacer aquí es prestar el procesador entonces hay unas funciones ahorita les muestro lo que la pantalla para que vean bueno listo aquí vamos con la pantalla hay cuatro opciones el crowd slower normal faster y supersonic listo si nos vamos a crowd obviamente va a ser lento tipo tortuga es lower un reloj el normal el faster un poquito más rápido y el supersonic que ustedes tienen un ordenador normal o sea uno básico que ni siquiera llega al i3 tienen que utilizar normal siempre pueden bajar a crawl o si no si quieren se pueden dar el lujo de llegar a faster pero el supersonic más para ordenadores superiores a i3 y 5 y 7 y así porque lo que ustedes están haciendo es hacer que los procesos los metadatos y demás ellos alcancen a hacer ese transporte y una minería que es algo que incluso podríamos no entender que es algo que parece complejo pero ya les voy a explicar de qué se trata bueno estamos prestando el procesador para que se lleven a cabo las funciones de la empresa hacia otras empresas que están prestando un servicio y les estoy explicando que se trata de una minería virtual bueno algo así parece sencillo pero es más complejo de lo que pensamos bueno entonces ya les dije que la aplicación se llama air money están las opciones entre más veloz tengan ustedes obviamente les va a generar más más dinerillo miren está esta empresa está regalando 10 dólares 10 dólares por crear la cuenta es bien 10 dólares en colombia son 33 mil pesos en otros países bueno computa en cuanto son 10 dólares con un cambio de divisas listo para que salgan de duda crean la cuenta por correo y demás los modos de pago son bastantes eso es lo que más impresiona entonces a ver los modos de pagos a ver cuenta no que no los encuentro bueno pero estoy seguro que uno de los pagos es western union ya listo así que pena la demora jeje es que estaba buscando y no encontraba entonces pioneer paypal paisa venmo 7 connect weird transfer bitcoin y western union western union en cualquier lugar o sea súper cómodo o sea tiene un reguero de transacciones y si quieren el saldo a favor lo pueden inge lo pueden agregar a su tarjeta de crédito eso es genial bueno ahora vamos con lo siguiente ya les dije que tienen que prestar el procesador y demás bueno están regalando 10 dólares ahora algo que he notado es que no es tan como me lo pintan no ayer empecé de las 6 de la tarde y lo dejé prácticamente toda la noche como hasta las 6 de la mañana el proceso avanzó bastante pero únicamente recaude un dólar y lo dejé de 6 de la mañana a 11 de la mañana y recaude otro dólar o sea que tengo 12 dólares hasta el momento si ustedes empiezan a agregar lo que son referidos referidos es que por ejemplo yo les voy a dejar mi enlace referido está abajo para que lo copian entran ingresen se registren y demás pero entre con el referido una persona en algún momento yo le di una especie de referido y todo lleno de complejos me dijo ay no porque usted se beneficia coge mi referido pero se beneficia usted es que el referido es una cadena nosotros vamos a apoyarnos como cadena entre más gente tenga usted mayores inversiones tiene usted mayores ingresos entonces por ejemplo usted me agrega a mí y todo lo que yo genere un 10% se va para usted las recompensas como equipo que tenemos y así mismo también vamos creciendo por hacer esto de las referencias lo que llaman los referidos nos van a regalar un dólar y si el referido llega a los 2 dólares esos 2 dólares se nos van a nosotros pero él sigue quedando con los 2 dólares o sea imagínese y viceversa entre más gente mejor bueno ya saben Air Money ahora los pros y los contras parece sencillo decir que hay que dejar la PC activa pero la realidad es que estamos utilizando el procesador el procesador con el tiempo va perdiendo su vida útil eso quiere decir que entre más mate le demos a la cuestión o sea por ejemplo si le pusiéramos Supersonic a todo momento en algún momento el procesador pues va a bajar su rendimiento y la vida útil también se va agotando si no se quieren exponer tanto pues lo pone normal pero los ingresos no van a ser tan veloces el ideal es conseguir dinero en poco tiempo bueno yo he sabido que algunas máquinas por ejemplo una PC de gama alta ella regula el nivel de la energía lo que llaman los voltios cuando ella necesita un procesamiento más alto ella utiliza esos recursos de energía o sea que la energía va a llegar más cara yo estoy viviendo ahorita en una casa que es Estrato 3 vamos a hablar también de calidad de vida estoy viviendo en una casa que es Estrato 3 y hay que tener una especie de como de relación entre ganancia e inversión porque si me voy a ganar solamente 5 dólares o 3 dólares solamente por dejar encendido la PC pero voy a tener que pagar de los 10 dólares entonces a qué estamos jugando es lo que hay que tener en cuenta estoy haciendo una prueba vamos a ver qué pasa estoy haciendo unos descubrimientos espero que ustedes también hagan la prueba a ver cómo les va mejor yo no puedo decir que a todos nos vaya de la misma manera porque no tenemos el mismo procesador la misma máquina, etc. pero qué mejor que tener ingresos pasivos irse para allá para la playa dejar la ordenadora que mine por usted bueno esa sería la vida perfecta que todos se imaginan bueno entonces les hablaba de calidad de vida opino que no sé es un plan opino que si uno se queda con ese software activo y uno está viviendo en un estrato bajo estrato 1 estrato 2 si fuera posible vivir en el 1 el problema es que ya les dije calidad de vida usted vive en el estrato 1 paga menos energía le puede sacar más más provecho a la cuestión es que hay herramientas por internet bastantes lo que se necesita es tiempo y energía porque las máquinas necesitan energía para funcionar pero como digo calidad de vida usted se va por allá a los suburbios elegante paga poco pero sale allá y lo coge el Brian y la Brittany y lo hacen ver estrellas por ahí no es la vaina bueno jaja vivir en estrato 3 es cómodo la gente es más o menos bueno ya digo que más o menos puede uno vivir por lo menos tranquilo por lo menos sea uno para unos estratos más elevados y esos planes no van a funcionar mirar a ver si ustedes tienen las oportunidades por ahí háganle bueno les decía el de Air Money y demás bueno el software le dan los 10 créditos espero que ojalá ahí está la cuenta para que se unan ahora vamos a hablar sobre lo que son los coins yo he dicho he dicho lo suficiente no necesito decir más porque una cosa por otra ya sabemos que el procesador y demás estamos haciendo una inversión pareciera que es un trabajo como ilegal pero no es ilegal para nada tiene la manera concreta de cómo justificarse y demostrar que su su página como tal es legal en toda regla pero lo que les digo analizándola a fondo se da uno cuenta que uno lo que está haciendo es trabajar y así uno no tenga que hacer un mínimo esfuerzo la máquina de uno sí y si tienen una máquina que no sé cuánto les habrá costado pues imagínense que con el tiempo la computadora ya no sea la misma no sé ahí qué piensen ustedes ahora espérenme que busco por aquí que aquí tenía en el celular tenía por aquí en el celular por acá eh rentable a ver money en el 2017 bueno dice hay gente hay gente que ya tiene recibo de pago y demás para la fiabilidad de la página y demás hay gente que ya le ha sacado 50 dólares a la semana recuerden que esto es pionero y demás pero hay que aprovechar de pronto mientras está la oportunidad es que estaba leyendo un artículo aquí está primero que todo gracias por su paciencia y demás pero igual son ustedes los interesados el que no quiere pues imagínense ya hizo el comentario de buen video hasta luego bueno bien por ustedes pero los que se quieren quedar bienvenidos bueno aquí dice es rentable minar con monedas bitcoins ¿cómo se hace? ¿por qué? él dice que son lo que llaman el proceso de minar que es como excavar entre los códigos que son como transferencias transacciones que inventa como una organización miren que saliendo de este tema a muchas personas no les simpatiza esta idea de negocio porque miren empezamos a manejar un tipo de moneda distinta es una moneda digital y las organizaciones que controlan al mundo se van a ver afectadas enormemente ¿por qué? porque ellos pueden dominar a cualquier persona porque tienen el poder por ejemplo los bancos el día que esto se lleve a cabo los bancos van a quedar van a quedar jodidos porque ¿cómo hacen para controlar a la gente con una moneda nueva? tendría que llegar otro y empezar otro tirano y tendría que implementar nuevos mecanismos para empezar a robar nuevamente a la gente con esta nueva metodología pero esperar yo diría que esta es la moneda del futuro no exactamente esta pero si pueden haber la moneda digital es que ya después moneda física no se va a encontrar pienso yo en unos años con chips y demás dice utilizamos los ordenadores para muchas tareas diferentes pero lo último que podríamos pensar hace unos años es que usaríamos nuestro pc en labores de minería en efecto las monedas criptográficas como el bitcoins se generan usando ciertos algoritmos para conseguirlas así como para gestionar las transacciones se necesita potencia de proceso poner a tu ordenador a trabajar para crear nuevos bloques y aprobar transacciones es lo que se conoce como minar bitcoins si encuentras uno te lo quedas para ti aquí aparece la palita y demás ven ya cuide la cuestión esta de la minería teniendo en cuenta a día de hoy un bitcoins vale 621 dólares no parece un mal negocio además se imaginan ganar 621 dólares solamente con una monedita esa es virtual eso es pero nosotros no vamos a llevar esa cantidad la llevan las empresas grandes que tienen este negocio ya planteado nosotros vamos a llegar a una mínima parte por ser parte de ese proceso pero no es tan sencillo y rentable como parece ¿cómo funciona el bitcoins? las monedas virtuales criptográficas no son algo nuevo los primeros algoritmos datan de 1985 imagínense yo no tenía idea de que esto existía básicamente consisten en largas cadenas de números encriptados que se ajustan a un algoritmo que es el que dice qué códigos son monedas válidas y cuáles no como les decía yo eso está estructurado ya por algunas organizaciones que dicen este es el dinero virtual de ahora y listo es como por ejemplo los bancos que van a fabricar billetes dejan de fabricar billetes y ahora solamente van a ser códigos códigos virtuales esa es la nueva moneda por decir algo bitcoins nació en 2009 y marcó un antes y un después por su condición de moneda descentralizada no depende de un servidor un banco un país para regular su valor en cierto modo es la primera moneda democrática porque son sus usuarios los que establecen las reglas y el tipo de cambio ellos son los que ajustan ahí las condiciones de la regla listo qué tipo de servicios productos y demás cómo comprar mercancías por este método dice conceptos básicos tal como hemos comentado cada bitcoins es un código encriptado que se asocia a una dirección de bitcoins perteneciente a una persona la dirección de bitcoins indica quién posee la moneda pues el concepto es el mismo que el dinero metálico la posesión es anónima el dueño es quien la tiene en su poder en cada momento las direcciones de bitcoins se guardan en monederos que pertenecen a personas físicas miren que incluso hay personas que están tratando de robar estas monedas virtuales los que llaman los famosos hackers elegantes cuando los usuarios hacen transacciones de bitcoins cambian divisas pagan o cobran con la moneda ya saben la red de ordenadores se agrupan en bloques requieren complejos cálculos matemáticos para procesarse una potencia de cálculo aportan los mineros como recompensa su trabajo cada 10 minutos se genera un nuevo bloque con un nuevo bitcoins sin dueño que se lo reparten los mineros que han participado en la creación del bloque cuando esto empezó la gente que empezaba esta minería virtual hacía cantidades enormes de dinero pero cantidades pero a medida que se va generando competencia pues hay menos oportunidades para la gente pero esto tiene oportunidades ahorita porque no tiene competencia suficiente ¿cómo hace uno para buscar empleo hoy en día? duro duro porque hay competencia pero lo que es la parte digital tiene sus 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 pros se dan cuenta todas las personas que han triunfado en la historia es porque han sido visionarios han sido pioneros siempre han tenido como su imaginación algo que va más allá que saben que va a ocurrir en la época como por ejemplo decir el hecho de ganar por internet ¿quién iba a imaginar que la gente iba a estar ganando dinero por internet hace algunos años? y mire donde estamos y así viceversa ahora aquí vienen las ventajas inconvenientes ojalá que salga un poco más de lo que he dicho como puedes ver bitcoins y otras monedas equivalentes no necesitan un organismo controlador para regularse son los propios usuarios de la red bitcoins los que deciden si una transacción o una moneda es o no válida las monedas no están asociadas a nombres son claves encriptadas así que los pagos son anónimos al mismo tiempo todas las transacciones quedan registradas en cadena de bloques y son públicas así que es fácil detectar a los que intentan estafar puesto que las transacciones y monedas prueban combinando con cálculos de miles de ordenadores de la red p2p es muy complicado hackear o falsear transacciones porque nadie tiene la potencia de proceso suficiente para superar a todos los límites de ordenadores honestos trabajando juntos bueno seguro que te estás preguntando la ausencia de un organismo regulador como se establece el valor bitcoins pues depende del número de usuario de red p2p actualmente bitcoins cuesta un bitcoins cuesta 622 dólares ¿cuál? se gana dinero mirando con bitcoins general bitcoins tatatata miren lo que hacen algunas personas esto es lo que llaman una granja de ordenadores aquí está no sé si le alcanzan a ver bien entonces ustedes saben que el World Wide Web WWW es una intercomunicación de ordenadores aquí lo que hacen ellos es unir unir un poco no de ordenadores pero son cantidad y son algunos diseñados específicamente para minar por internet hasta ya se están fabricando máquinas para minar increíble parece sencillo parece que no trasciende pero es inimaginable ahí está el futuro poder pienso yo ya saben que el poder lo tiene el dinero bueno ya el que se quedó hasta los 20 que no creo que nadie llegue a los 20 porque la gente es floja y se cansa de escuchar entonces si ya están así los espero métase en el enlace que dejé abajo como asociados crean la cuenta dejen el software funcionando no es un virus ni nada no tiene falla no tiene pérdida he leído bastante las condiciones las reglas las normas he estudiado lo que es la página bien y no me da desconfianza en lo absoluto tienen ellos como argumentar que son una empresa estable y que no están haciendo trampa lo que están haciendo ellos es ese proceso que les acabé de explicar y ya saben regístrese ni demás y ahí vamos a triunfar todos poco a poco miramos cómo van las cosas y let's go inmediatamente y let's go y let's go y let's go